Sí, efectivamente esta semana se completó el primer llamado concurso para médicos, bioquímicos y odontólogos, constituyendo realmente un hecho inédito, no había antecedentes de un concurso de semejante magnitud y que se correlaciona con la política del Intendente de Reforma Estructural en lo que tiene que ver con la gestión del Estado municipal y que en este caso prevé la incorporación de profesionales médicos, bioquímicos y odontólogos a distintas áreas de los servicios de salud municipal, la verdad que fue un proceso que se desarrolló con absoluta normalidad, solo una impugnación se registró entre 690 efectivos participantes finales y esto nos permite constituir 38 órdenes de méritos a partir de los cuales se va a ir seleccionando profesionales para integrarse en los distintos servicios de salud. En este caso sí, han participado tanto profesionales que venían desempeñándose en los servicios municipales como profesionales que no lo habían hecho nunca, en proporciones similares, digamos, la participación estuvo en términos de un 50% aproximadamente de gente que ya estaba y de quienes no lo hacían. De modo tal que en una primera instancia tenemos previsto la incorporación de, la designación de 53 profesionales en distintas áreas, en los hospitales, en los centros de salud y en casi la totalidad de las áreas de salud municipal.